Iniciamos el vídeo aclarando las fake news que nos había regalado como siempre la prensa turca que dice mi mamá que siempre no y que sigan juntos Shatayu Luzoy y su novia Dubu Sarishin y recuerden que si no se han suscrito al canal suscríbanse en este momento y denle a la campanita y compartan el vídeo y recuerda que acá arriba les dejo los enlaces al final del vídeo para que vean los vídeos recomendados y comenzamos hace unos días les había hecho un vídeo y les había compartido lo que decía la prensa turca sobre nuestro querido Shatayu Luzoy y el rompimiento la ruptura amorosa con su novia que llevaban tres años pero ellos están juntos desde el 2016 que se conocieron no sé que ya llevan un poquito más pero bueno la prensa insiste que llevan tres años y que habían terminado su relación y que no se veían desde el verano pasado y que el motivo de la separación había sido el trabajo arduo y los proyectos que tenía Shatayu Luzoy inclusive que ella se había salido de la casa de Shatayu Luzoy y que ya no vivían juntos así que Shatayu Luzoy y su novia Dugu Sarishin decidieron salir juntos a comer ahora que se han quitado un poco las restricciones y ya se puede estar en los lugares como restaurantes comer ahí convivir bueno pues salieron de ese restaurante en Etiler y la prensa bueno pues los encontró rápidamente y ellos han desmentido totalmente la noticia diciendo que ellos están juntos y que realmente estas noticias no les sorprende ya que siempre han sido víctimas de este tipo de notas amarillistas y que siempre dicen que ya terminó la relación que van mal etcétera pero ellos dicen que están juntos y bueno se les puede ver aquí les estoy compartiendo la fotografía lo que sí comentaron es de que sus familias o las personas cercanas sí son afectadas con este tipo de noticias ya que son más sensibles y se creen las noticias falsas de Turquía de los periodistas de los notas que sacan y que bueno pues sí les afecta así que bueno pues ellos han desmentido esta noticia y recuerden que la prensa turca siempre sale con estas sorpresas de verdad que cada vez que hago una nota me da miedo porque a veces me dan este tipo de sorpresas que lo afirman con tanta bueno su pseudo profesionalismo que uno se la cree y bueno también queremos en este caso felicitar porque el día de hoy 12 de marzo fue el estreno mundial de su película de Chatay Ulusoy vidas de papel y que ya está en Netflix así que todos ustedes pueden ir ya en este momento y verla y por favor me cuentan si la vieron ya para que platiquemos un día de estos de la película y toda mi opinión y los detalles así que estemos atentos y déjenos en los comentarios si ya la vieron o piensan verla este fin de semana está perfecto para unas palomitas y ver esta película y también bueno está muy pronto también estrenarse la serie por Blue TV Yeshil Cham que es un gran proyecto que se está esperando hablando del cine de oro de Turquía de los años 60's así que va a estar súper buena y ustedes saben que Chatay Ulusoy estuvo en el protector que también ha sido un éxito por Netflix así que estas fueron las noticias de nuestro querido Chatay Ulusoy que está totalmente pleno se le puede ver en esos ojitos en las fotos que le sacaron afuera del restaurante así que deseándole lo mejor de lo mejor y que seguramente esta película en Netflix va a ser un éxito o ya está siendo un éxito así que por favor cuéntenme ustedes si aman a Chatay Ulusoy cuál ha sido su proyecto favorito su película favorita serie y bueno ustedes saben que también es músico cuéntenme cuál ha sido la faceta que más les gusta de Chatay Ulusoy y déjenlo en los comentarios muchísimas gracias por haber llegado al final del video recuerden compartirlo por favor en todas sus redes sociales en sus whatsapps si tienen grupos si saben de alguien que les puede gustar las series turcas los actores y también no olviden recomendar qué temas les gustaría a futuro que les haga con todo cariño síganme en mis redes sociales y recuerden que el día de mañana nos vemos con un nuevo video de la farándula turca de las series turcas y todos los detalles un beso que tengan excelente inicio de fin de semana y un abrazo görüşürüz görüşürüz